Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jabel Guerrero y quiero agradecer a Everett Spinoza y al equipo Happy Group por todo el conocimiento que nos han podido brindar en estos cuatro días de entrenamiento poderoso. Quiero compartirles que ya mismo también nos encontramos negociando por la adquisición de Aires, y simplemente quiero recomendar este gran servicio para que tú también puedas empezar a cambiar tu vida. Un abrazo y muchas gracias.